Oración de la noche Señor, Tú puedes sanarme Bendito y alabado sea Tu santo nombre, Señor Gloria y alabanzas a Tu nombre, oh Dios eterno y glorioso Ven, oh Espíritu Santo Amor del Padre y del Hijo Atiéndenos, a Ti clamamos Espíritu del Padre Vivificanos Espíritu del Hijo, sálvanos Oh Amor Eterno, llénanos Con Tu fuego, inflámanos Con Tu luz, ilumínanos Fuente viva, sacianos De nuestros pecados, lávanos Por Tu unción, fortalécenos Espíritu Santo, fuerza viva que restaura Ven Ven, Espíritu Creador Visita las almas de Tus fieles que hoy clamamos a Ti Y llena de la Divina Gracia Y llena de la Divina Gracia mi corazón Ese que Tú mismo creaste Ven, Espíritu Santo, por la fuerza de Tu amor Y en este momento inunda mi vida Inunda mi mente Inunda todo mi ser Y enciende en mí La llama de ese amor ardiente del amor divino Tú eres nuestro consolador, divino huésped del alma Don de Dios Altísimo Fuente viva, fuego ardiente Caridad divina Espiritual unción Oh, ven, Espíritu Santo Y enciende con Tu luz nuestros sentidos Infunde Tu amor en nuestros corazones Y con Tu perpetuo auxilio Fortalece nuestra débil carne Ven, Espíritu de Dios Y permite que en este momento Nuestro corazón Nuestra mente Nuestra alma Encuentren en Ti Esa preparación divina previa Para que entonces con gozo y con profunda fe Con profunda fe y confianza Recibamos a nuestro Señor Jesús Que ha prometido hacerse presente Cuando dos o más aquí en la tierra Nos reunimos en oración A pedir a nuestro Padre Ven, Espíritu de bondad Y enciende en nosotros La llama del amor Que se apaga con los golpes del camino Ven Y pon palabras en nuestros labios Dignas de nuestro Señor Para que seas Tú quien nos inspires Para que por la fuerza de Tu amor Nuestro corazón y todo nuestro ser Nuestra mente y nuestra alma Gozosos en la presencia del Señor Recibamos de Su misericordia De Su perdón De Su amor Espíritu Santo Enciende con Tu luz Nuestros sentidos Infunde con Tu amor Cada parte de nosotros Infunde Tu amor En nuestros corazones Y con Tu perpetuo auxilio Restaura esta carne manchada y débil Aleja de nosotros el enemigo Danos pronto la paz Ven, Señor, en nuestro auxilio Sé Tú mismo nuestro guía Y así puestos bajo Tu dirección Podamos confortarnos con Tu divinidad Plenos y seguros de Tu protección divina Llenos de Ti, Señor Llenos de Tu presencia Como estás aquí ahora en medio de nosotros Gracias Permite, Espíritu Santo Que por Tu poderosa intercesión Podamos gozarnos De la presencia de nuestro Señor Que nuestra oración Se eleve ante nuestro Padre Como el incienso sube hacia las alturas Por Tu consuelo Confortanos Por Tu gracia Guíanos Por Tus ángeles Protégenos No permitas jamás Que nos separemos de Ti Dios, Espíritu Santo Escúchanos Ven, Espíritu de bondad Tócanos Vierte en nosotros El torrente de la virtud Fortalécenos en Tus dones Ven, Espíritu Santo Ven, hazte presente en nuestras vidas Y con Tus frutos Refrigéranos Líbranos del maligno enemigo En la última batalla Úngenos A la hora de la muerte Defiéndonos Misericordia, Señor Que cuando nos postremos en oración Tu santa y divina presencia Nos inspire Y nos dé la fe necesaria Para alcanzar los favores Y milagros de Dios En el nombre de Jesús Por Su inmenso amor Gracias, Espíritu de amor Y de bondad Gracias, amor del Padre Y del Hijo Bendito Tu nombre Oh, glorioso Rey Oh, Señor amado Una nueva ocasión Para postrarme Aquí Ante Tu magnífica Majestado Dios mío A Ti clamo Divino Padre Creador En el nombre de Jesús Sé Tú luz en mi mente Pasa en mi corazón Corazón dolido Corazón triste y angustiado Que clama a Ti Con compasión de Tu misericordia Amado Señor Dios Sé sabiduría en mis decisiones Que ya no me equivoque Sé Tu amor En cada uno de mis momentos Con mis hermanos Con mi familia Con mis amigos Te necesito, Padre mío Solo Tú Y solo Tú, Señor Tienes todo el poder Para calmar las penas Para calmar mi pena Mi angustia Mi dolor Oh, Padre bendito Solo Tú Solo un sí tuyo, Señor Basta Solo en Ti Oh, Padre Creador Tengo depositada mi esperanza Solo en Ti Podré encontrar sanidad Un lugar donde protegerme Y así No darle cabida al miedo Ni a la angustia Ni a la zozobra Que me arrancan la felicidad Aparta de mí, oh Dios Cualquier forma del maligno Y de sus demonios Oh, Dios Aparta de mí Todos los hombres malvados Aparta de mí Todo espíritu de enfermedad Aparta de mí Todo espíritu maligno Aparta de mí Todo espíritu de pereza Y de soberbia Tú me conoces Tú me conoces, mi Dios Aquí estoy Junto a Ti Junto a Ti Confiando en la promesa De Tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Ese que anunciaron Ese que anunciaron Los profetas Bendito el que viene En el nombre del Señor Ese es Tu Hijo Ese es Tu Hijo Oh Padre Mi Señor Jesús El que había de venir Y por nuestra salvación Por Tu amor Y es en Su nombre Oh Padre Que ante Ti Me postro Suplicante Ante Ti Mi Dios A quien no puedo Ocultarte nada Porque todo lo ves Y todo lo conoces Con corazón contrito Oh Dios Apenado y arrepentido Ante Ti Dios mío Me reconozco Un indigno pecador Indigno de Tu amor Reconozco Que estoy plagado De miserias Oh Dios Te he fallado Mi Señor Y acudo a Ti Como Tu criatura Porque fuiste Tú Quien me hiciste Y me diste vida Porque Es que si Jesús Nos llamó amigo Es porque Tú también Nos aceptas Padre amado Como amigos Como Tus rebaños De la tierra Y Vengo Para encontrar En Ti Consuelo No me desprecies Mi Dios Aquí me tienes Vengo ante Ti Porque no tengo paz Y yo clamo Señor De Tu clemencia Suplico perdón Me refugio En Tu misericordia Señor Y en Tu gran bondad Lléname de Tu presencia Señor Yo No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Oh Dios eterno Y glorioso Padre Para que renueves Para que renueves en mi La esperanza Esa fuerza Esperanzadora Que levanta Del suelo A todos Quienes Confiados en Ti Buscamos ayuda Señor Señor Mío Dios Mío Tú Bien Conoces Todos los vacíos De mi ser Y conoces Mis miserias Señor Que me alejan De Ti Que me sumergen En las tinieblas Tú Conoces Mis vacíos Del egoísmo Tú Conoces Mis vacíos Señor Conoces Mi egoísmo Mis tristezas Y mi soledad Todos esos vacíos Señor Solo pueden ser Llenados Con Tu gracia Con Tu presencia Y por eso Heme aquí Oh Dios Ante Ti Postrado Arrepentido Suplicante De mi miseria Suplicante De que perdones Tanta miseria Oh Dios Para que perdones Mi maldad Para que perdones Mi pecado Porque solo en Ti Tengo esperanza Oh Dios Glorioso Dios Justo Juez Tu Señor Que me diste la vida Dame vida Oh Tú Amadísimo Padre Que nos has dado forma Sopla sobre nosotros Y danos vida nueva Señor Y perdónanos Ten compasión Señor Yo confío En Tu amor Oh Dios Amado Todos mis miedos Todas mis preocupaciones Mis dolores Mis dolores Mi desobediencia Mis confusiones Solo Y solamente Pueden encontrar Sanación en Ti Señor Yo lo sé Yo lo creo Sé Divino Padre Que con Tu ayuda Y por Tu insondable Misericordia Podré superar Todos esos Miedos Que no me dejan Avanzar Señor Ayúdame Que me hacen sentir Un terrible vacío Y una interminable Soledad Oh Dios Eterno Que me asfixia Y me agobia Por eso A Ti Clamo Misericordia Dios De bondad Misericordia Señor Ven Y muéveme Con Tu santo Espíritu Oh Dios Ven Acompáñame Y dame valor Para afrontar Las difíciles Situaciones Que estoy pasando Por estas difíciles Circunstancias Señor Que hace temblar Mis rodillas Y aceleran Mi corazón Y apenas Puedo respirar Mi Dios Apenas estoy Durmiendo El apetito Lo he perdido Señor Y mis fuerzas Se debilitan Y te tengo A Ti Y vengo Ante Ti Para reconciliarme Contigo Para reconciliarme Con el amor Para que me restaures Para que me des fuerzas Y A pesar de mi pecado Sabes que sigo Esperando en Ti Y me mantengo Fiel a Tu palabra Y aquí estoy Suplicante Arrepentido Postrado Ante Ti De que Tu misericordia Me alcance Oh Dios Mírame con compasión Y ayúdame Escúchame Y te ruego Dame una nueva Oportunidad Oh Padre Estoy seguro Señor Que no desprecies Un corazón Arrepentido Y no me abandonarás Porque me amas Y porque sé Que nadie me amará Como Tú me amas Oh amado Padre Te ruego Ven Toma mi vida Toma mi mente Toma mi corazón Y ayúdame En lo adelante Tomar la mano De Jesús Y caminar bajo Tu guía Porque es en El nombre De Jesús Que a Ti Clamo Oh Dios Compasión Porque Jesús Nos ama Como nos amas Tú Oh Padre Yo pongo Yo pongo aquí Ante Tu trono Todo cuanto Mi corazón Guarda Todo cuanto Sale de mis labios Yo quiero ponerte Oh Dios Sin dejar Nada Toda la miseria De mi corazón Ven Transformame Dame Dame nueva forma Señor Y hazme un fiel Discípulo De Tu verdad Y ayúdame A vivir Para en lo adelante Poder vivir Agradándote Ya quiero cambiar Señor Quiero ser transformado No quiero ser Ese mismo Miserable pecador Ese que se creyó Que todo lo hacía bien Ese que se dejó Llevar Por los encantos Del mundo Por los placeres De la carne Y te pido perdón Perdón Porque he sido yo El que no te escuchó He sido yo El que no he querido Señor Doblegar mi voluntad Para hacerla tuya Atendiendo a Tu ley Y te pido perdón Dios Te ruego perdón Y misericordia Porque Solo Tú perdonas A quien no lo merece Y en Ti me refugio Padre bendito Dios misericordioso Y en Jesús Mi amado Señor A Ti clamo Y Y conociendo De las maravillas Que hizo Jesús De tantos milagros Me lleno de gozo Y te alabo Y te bendigo Y alzo mis manos Al cielo Para clamar De esos mismos favores Derrama sobre mí Tu gracia Que Tu poder me sane Que Tu poder me restaure Tu vives en mí Mi Dios Yo te ruego Obra en mí Sáname Cámbiame Transformame Que ya yo no sienta temor Mi Dios Que los perversos demonios Sean ahuyentados De mi vida De mi cuerpo De mi mente De mi alma De mi corazón De mis planes De mis sueños Oh Dios Yo sé que para Ti Nada es imposible Y sé que los que esperan Y confían en Ti Jamás quedarán defraudados Y no habrá temor alguno Que haga tambalear su fe Y yo creo en Ti Cristo amado Yo Aquí estoy Ante Tu divina presencia Y ante Tu divina voluntad Quiero Que vivas en mí Quiero que revivas Este triste corazón Y sanes Esta carne enferma Yo quiero que Señor Por Tu misericordia Devuelvas a mi rostro La alegría Yo anhelo Vivir en lo adelante Una estrecha relación Contigo Señor Que nada Ni nadie Me aparte de Ti Que mis caprichos Señor No me alejen De esta verdad Yo Hoy en la pena Señor A Ti Clamo Con pasión Aquí en Tu presencia Señor Todo Todo miedo Que siento Se desvanece Cuando siento aquí Tu presencia Y puede de mi boca Señor Salir Con plena certeza Y confianza Esa frase hermosa Que dice Creo en Ti Y confío en Ti Señor Jesús Escúchame En Ti confío Jesús A Ti Clamo Y por eso Mi corazón Se abre ante Ti Yo creo en Ti Mi esperanza La he puesto en Ti Señor A Ti Levanto mis manos Y te ruego Posa Tu mano Sobre mi corazón Y sánalo Y aparta de mí Todo pensamiento Que me inquieta Y me roba la esperanza Ven Que con Tu amor Y con Tu misericordia Une mi espíritu A Tu divina presencia Y reconfortame Y reconfortame En Tu divinidad Yo confío Señor En Ti Y eso me da paz Porque creo que Tu palabra Es eterna Y porque la cumplirás Porque Tus palabras Me das esperanzas Y quiero Que me restaures Y me des fuerzas Con aquellas mismas palabras Que dijiste a Josué Que nada Le perturbar Y que nada Le detuviera Porque Tú estarías Al lado de Él Hoy Señor Mi corazón Las vive en Ti Te doy gracia Porque Tu palabra Es vida Porque Tu palabra Es verdad Porque Tu palabra Es eterna Sopla Oh Dios Sopla fuerte Sobre mí Que Tu aliento Se derrame en mí En bendiciones Para que el Espíritu Santo En mí Haga grandes maravillas Para que me ayudes A crecer en la fe Y en el amor Y en la caridad Y para que yo pueda Dar testimonio Al mundo De Tu gran poder Obrando en mí Oh Dios Yo te doy gracias Porque sé que Tú Ya estás obrando en mí Muéveme Muéveme Jesús Y restáurame Y elévame Señor A la santidad Muéveme con Tu Santo Espíritu Y acompáñame siempre Durante todo mi camino Para que en aquellos momentos De debilidad Y de flaqueza Que siento Que me llevan al piso Y me hacen sentir incapaz De poder continuar Sopla Tú Para que entonces El viento Suple a mi favor Y encuentre Las fuerzas Necesarias Y cólmame Con Tu gracia divina Y de Tu poder Para entonces Vencer los miedos Señor Quiero vivir Plenamente Confiado en Ti Ayúdame Y enséñame Cómo hacerlo Quiero vivir Una vida en paz Pleno de Ti Del Espíritu Santo De Tu presencia Y a Ti te ruego Espíritu Santo En la divina fuerza Del amor de Dios Hazme fuerte Y acompáñame Jesús Dame fuerzas Yo Te amo Y en Ti espero Y puedo Y puedo decir Señor Que anhelo Poder seguir Creyendo en Ti Cada día Un poco más Porque sé que Tú Estás sobrando en mí Y estás sobrando En mi corazón Y estás rompiendo Con todas esas cadenas Que me unen al miedo Y que me sumergen En la desesperanza Y a la tristeza Y a la oscuridad Pero en Tu nombre Oh Dios Me libero Y confío En que de Tu mano Aunque camine Por senderos oscuros No dudaré Porque Tu fuerza Y Tu poder Y Tu Santo Espíritu Está conmigo Y me infundes Confianza Oh Dios Dios mío Jesucristo Te doy Infinitas gracias Por la alegría De poder confiar en Ti Y de poder Conocerte Señor Quiero Darte gracias Por este día Que hoy viví Y por este momento Aquí contigo Y por cada uno De los días Que he vivido Y por los que viviré Mañana Pero de verdad Mi Dios Muy especialmente Te doy gracias Por este día En que Estoy sentado Aquí junto a Ti Hablando contigo Porque pude Porque pude disfrutar En este día De todos Tus beneficios Porque pude sentir Tu presencia En mi diario Vivir Padre Confiado Y arrepentido Me presento Ante Ti Para pedir Tu bendición Restaura Restaura Mis fuerzas Restaura Mi salud Restaura Mi hogar Y mi familia Yo te agradezco Señor El dolor Te agradezco El sufrimiento Porque me han permitido Acercarme a Ti Y hoy Quiero Quiero vivir Para agradarte Y a pesar De mi dolor No puedo negarte De que me he sentido Afligido En mi pena Y te ruego Señor Con compasión Y con profundo Arrepentimiento Quiero que con Tu bendición Me cubras Y me alivies De este dolor Alivia mis cargas Con un soplo De Tu amor Ven Señor Porque mírame Me siento sin fuerza Señor Y no dejo De confiar En Ti Que me levantarás Porque solo Tú puedes hacerlo Y Tú eres Mi única fuerza Tú eres Mi único Dios Ven Señor Pléname De Tu divinidad Y de Tu presencia Y contágiame De esa fuerza divina Que Tu fuerza en mí Sane Señor Y que esa gracia Desbordante Sobre mí Se derrame Abundantemente Sobre mi gente amada Ven Oh amadísimo Dios Habla A mi vida Y guíame Dame luz Y muéstrame El camino Que debo seguir Dios Yo quiero agradarte Dime Dime cómo Señor Debo rectificar Mi error Yo sé que Tú Estás aquí Jesús Porque si lo prometiste Ven y abrázame Tócame Yo no puedo verte Jesús Pero sé que estás aquí Y has prometido Estar junto a mí Hasta el último De mis días Yo quiero que En este momento Señor Tu gracia Tu gracia Se sumerja en mí Y que yo me sumerja En Ti Ven oh Dios Ungeme con Tu amor Y restáurame Ven Señor Dios Permíteme estar a Tu lado Porque contigo A mi lado Nada me falta Y te doy gracias Por permitirme Este momento Contigo Porque a pesar De mi miseria Y de mi pecado Confío Y clamo Con confianza En Ti Y descanso Todas mis cargas En Ti Y toda mi pena Y mi dolor Lo uno al Tuyo Porque Tú Tienes el poder Para transformar Mi pena Mi dolor Mi enfermedad En alegría En gozo En salud En vida Y en esperanza Y junto a Ti Quiero caminar Siempre Señor En Ti Oh Dios Está mi victoria Y mi alegría En Ti Señor Dios Deposito mi esperanza Cruz Contemplarte Es dejar Traspasar Mis propios Dolores Y te digo Y te pido Mi Dios Dame fuerzas Para abrazar Mi cruz Para aguantarla Para que mirando La Tuya Pueda yo Cargarla Mía Con resignación Pero con absoluta Confianza Y esperanza En Tu poder Y en Tu bondad Para que Abrazado De la Tuya Pueda yo Estar seguro Que de allí Brota el amor Para que entonces Con ese amor Que emana De Tu misericordia Pueda cubrir Yo mi cuerpo Alma Mente Corazón Pueda colmar Mi vida De Tu presencia Y en Tu presencia Ser sanado Poder vivir Mi cruz Con sosiego Y saber Que Tú Me ayudarás Ayúdame A tomar Mi cruz Señor Ayúdame A sufrirme Dolor Como Tú Tomaste La Tuya Camino Al Calvario Al Calvario Y dame Tú De Tu gracia Para que Todo Tu amor Me ayude A tener La paciencia El valor La fortaleza Y la confianza De que Tú Serás Mi sirineo A lo largo De este Calvario Por el poder De la Santa Cruz Te pido Jesús Libérame De la opresión De los pecados Señor Y de toda pena Mira Señor Cuanto daño He hecho A mi propia vida Y a mis seres amados Por mi pecado Por mi terquedad Por mis malos vicios Por mi terquedad Oh ven Jesús Y desata Las pesadas cadenas Que me esclavizan A la tristeza Jesús Ven Fuente de bondad Y libérame De la desesperanza Y del miedo Líbrame Señor De esta falta De ganas De vivir Defiéndeme De las quejas Que llenan Mi boca A diario Y de estos Reclamos Constantes A la vida Por no poder Ser feliz O al menos No poder Alcanzar La felicidad Que espero Dame luz Para comprender La verdad Y rectificar Mis caprichos Oh Jesús Oh Jesús Hijo Dios Del Altísimo Por el poder De tu Santa Cruz Aleja Lejos Toda mala Intención Todo mal pensamiento Aparta De mi boca Toda palabra Indigna E innecesaria Y pon Y pon en mi rostro Un amoroso Como el tuyo Y un corazón Y un corazón Y un corazón puro Como el tuyo En mi corazón Señor Jesús Aquí Ante ti A tus pies Dejo mi pasado Dejo mi presente Y mi futuro Señor Dejo mi historia Mis penas Mi llanto Mi dolor Mi frustración Y aquellos errores Y culpas Que tanto me pesan Y no me dejan ser feliz Dejo a mi familia Postrada Ante ti Señor Y a ti La encomiendo A quienes Amo Profundamente Cuídalos A quienes Sufren Y padecen Dolores Y enfermedad Señor A ti Te los entrego Para que obres En ellos Grandemente Tú Eres un Dios De amor Y de bondad Y no desprecias Una oración Hecha con amor Y con amor Señor Postrado de rodillas Ante ti Ante tu divina presencia Aquí Tu Jesús El Espíritu Santo Y yo Con todos los hermanos Que alrededor del mundo Postran rodilla Ante tu santo nombre Ante tu divina presencia Porque tenemos esperanza De alcanzar tu favor Y ser escuchados Porque Queremos en lo adelante Que tu gracia Nos alcance Y nos transforme Y nos devuelvas La alegría La salud La esperanza El gozo La prosperidad El deseo De seguir viviendo Que a partir de hoy Tu cruz No me sea indiferente Señor Más bien Sea Mi más hermoso Grito de amor Fuente de inspiración Y que a sus pies Pasen mis días Así como María A los pies de la cruz Puedo mirar Tu dolor A los pies de la cruz Puro Pudo verte morir Señor Al Hijo de Dios Inocente Inocente Y libre De toda pena Y de todo pecado Y fue esa confianza De María Fue ese profundo Silencio De María Quien le permitió Cuando cualquiera Pudo pensar Que ya todo Había terminado Cuando Entregaron Tu cuerpo A la Santísima Virgen La escogida Por nuestro Padre Tu cuerpo Muerto Señor Cuando una vez Que fuiste Bajado de la cruz Y fuiste Expuesto En el sepulcro Cuanto dolor En el corazón De María La Virgen Y amó Y no preguntó Por qué Y te dijo Si Y no preguntó Por qué Y sufrió Y no reclamó Y nunca preguntó El por qué Y no se ha escuchado Ni leído Que María Haya protestado En esos momentos Y fue esa fe Y esa fe Puesta en ti Esa confianza plena La que le permitió Poder Volver A abrazar A Jesús Pudo volver A ver vivo A su hijo Cuando a nadie Lo pudo esperar Porque supo Decirte Si Guardar silencio Y esperar Señor En tu voluntad Oh glorioso Dios No sea yo Defraudado Porque en ti Creo Y en ti Confío Y en ti Espero Padre bendito Por el amor De Cristo Y por la cruz Que nos ha devuelto La esperanza Que nos salve Y que me des El valor La fortaleza La valentía Y el coraje Para vivir mi cruz Confiando en que Un día En tu presencia Podré gozarme Señor Porque esa pena Será mi escalera Para ascender al cielo Y alcanzar la eternidad En tu presencia Oh Dios Gloria y alabanza Aleluya Señor Ven y lléname De confianza Te entregó Mi dolor En este momento Aquí a tu lado Jesús Y pleno Del Espíritu Santo Lleno de fe En tu promesa Aquí estás Y seguro Que estás Escuchando Mi oración Pongo en tus Santísimas manos Mi vida Mi cuerpo Mi mente Mi alma Mi corazón Mi voluntad Mis sueños Mis anhelos Mi dolor Mi angustia Mi miedo Mi desesperanza Mi enfermedad Mi destino Mis labores Mi familia Y mis seres Queridos A mis amigos Porque es tu gracia La que nos sostiene Y tu fortaleza La que nos permite Seguir adelante Aleja Al malvado Que quiera Hacernos daños Protégenos Del peligro Inesperado Y líbranos De todo mal Que pueda acecharnos Aparta Oh Dios Bendito De nuestro entorno A todos los hombres Malvados No nos dejes Caer en la tentación Oh Dios eterno Y líbranos Del mal Padre Por los azotes De nuestro Señor Jesús Llena nuestros Corazones De amor Y de bondada Para que podamos Ser Fieles Instrumentos De tu obra Y testigos De tu bondada Padre Que nuestra Mano Este siempre Extendida Para ayudar Para ayudar Para ayudar al hermano Que lo necesita Y que en nuestro rostro Siempre Haya una palabra De aliento Para aquel Para aquel Que lo aflige La tristeza Para aquel Que llora En la enfermedad Para aquel Que extraña El abrazo De un ser querido Señor Señor Piedad Amado mío Mi amado Dios Pongo en tus manos Este día Que ahora termina Y los que vendrán Señor Tú Mejor que nadie Conoces Mis ilusiones Mis anhelos Y también Mis batallas Tú Conoces Mis éxitos Y mis caídas Tú Mejor que nadie Conoces Lo que es mejor Para mi vida Tú sabes Lo que me conviene Yo te ruego Guíame Por senderos De luz Y de bendición De amor De humildad De caridad De misericordia Y prosperidad Orienta Señor Tú Mis pasos Y dale Sentido A mi vida Señor Gracias porque Me escuchas Gracias porque Te mueves En mí Señor Y tu presencia Obra Grandemente Oh Padre Mío Padre Misericordioso Hoy Encomiendo Ante ti Y ante tu Infinito poder Mi alma Mi cuerpo Te pido Que lo repares Y alejes De mi cuerpo Y de mi alma Todo mal Y toda pena Señor Aquí estoy Delante de ti Para ponerme En tus manos Para decirte Una vez más Que te amo Y que sin ti Mi vida Es muy difícil Porque pierde El sentido Yo Necesito Tu perdón Señor Necesito De tu gracia Necesito De tu compasión Para conmigo Y de tu misericordia Yo te ruego Mi Señor Concédeme El perdón Por todas Mis faltas Y todo Aquello Con lo cual Te he ofendido Mírame Oh Dios Bendito Con compasión Dios De la misericordia Oh mi amado Y buen Jesús Ahora Aquí En tu presencia Postrado De rodillas Y con El mayor Fervor De mi alma Te pido Y suplico Que Que plenes Mi corazón Con tu más Vivos sentimientos Aumenta en mi La fe Y la esperanza Y la humildad Ayúdame A reconocer Mis pecados Y que sienta Verdadera pena Y dolor Ante ti Mi Señor Y ayúdame A proponerme Firmemente A enmendarlos Y no volver A pecar Yo confío En que Tú puedes Señor Tú puedes Cambiarme Ahora mismo Perdóname Señor Todo el mal Que he hecho A mis hermanos Muy en especial A mis seres amados A mi familia Y bendice A cada uno De aquellos Mis hermanos Amados Que he hecho Sufrir Con mis actitudes Y yo te pido Perdón Señor Y te ruego Ponganme un corazón Limpio Un corazón Nuevo Un corazón Puro Señor Para que pueda Amarte Como tú esperas Muy por encima De todas las cosas Y pueda Demostrarte Ese amor Reuniéndome A diaria Contigo Así como En este momento Que nunca me olvide Yo de este momento Y que en lo adelante Mi corazón Viva Sediento Y ardiente De deseos Por encontrarme Contigo Aquí en la oración Jesús A ti me abrazo Ayúdame tú A ser mejor Cada nuevo día Yo sé que puedo Mejorar Señor Pero no he podido Solo Por eso A ti clamo Ayúdame Jesús Amado Señor Gracias Por aceptarme Aquí en oración Por no cerrarme Las puertas Por permitirme Señor Ser escuchado Gracias Por darme Una nueva oportunidad Para vivir Y ser mejor Padre bueno Que nunca me falte Mi pan de cada día Ni el de mi familia Ni el de mis seres amados Dame la alegría Necesaria Para poder Compartirla Dame la esperanza Para No llenarme De temor En los momentos Difíciles Me pongo En tus manos Mi Dios Y en tus manos Pongo también A los míos Para que los protejas Y los ayudes Siempre Bendíceme Y guíame Mi Dios Escúchame Señor Que mi clamor Que mi clamor Llegue a ti Sana este cuerpo Dios Sana esta alma Sana mi mente Y sana mi lengua Sana mi corazón Sana mis ojos Sana mis vicios Sana mi enfermedad Sana mi incredulidad Sana mi desamor Y mi desconfianza Sana Sana Señor Sigue obrando Oh Padre Santo En el nombre de Jesús Yo te presento Esta alma enferma Esta mente Este cuerpo Y este corazón Lesionados Y te pido Para que Tú lo sanes En el nombre De Jesús Te pedimos Padre Santo Que nos sanes De toda enfermedad Sana Señor Este cuerpo Tú lo conoces Tú me hiciste Señor Y tú sabes Lo que no está funcionando Bien Tú conoces Bien mi enfermedad Para ti Nada es oculto Padre Tú Que tantos Favores hiciste Y sigues haciendo En medio de los hombres Cuando Jesús Caminó aquí En medio de los hombres Nuestro Señor Jesús Resucitó A los muertos Resucitó A Lázaro Resucitó Al hijo De la viuda De Naim Resucitó A la hija De Jairo Aquella Hemorrodiza Que por Más de doce años Sangraba Solo Con rozar Tu manto Fue sanada El ciego De Jericó Recobró La vista Porque tuvo fe Aquel funcionario Romano Le sanaste Su mayordomo Y solo Hizo falta Una palabra Tuya Cuantos milagros Mi Dios Y cuantos Favores Hoy Mírame A mí Mírame Aquí ante Ti Yo sé Que Tú Sanabas La lepra Y sanabas A los sordos Y sanabas A sus corazones Duros Y liberabas A los endemoniados Y Tú Oh Padre Levantaste Cristo De la muerte Después de tres días Y nos has devuelto La esperanza Oh Padre Bendito Por las grandes Maravillas De nuestro Señor Jesucristo Por los méritos De su infancia Y por su dolorosa Pasión Ven Señor Y hazme nuevo Tú conoces Las lesiones De este cuerpo Restáurame Ven y sáname Señor Revísalo Y ponlo A funcionar De la manera Perfecta Como Tú Lo hiciste Yo sé Que Tú puedes Mi Dios Y a Ti Te lo ruego Y con la sangre De Cristo Me cubro Me lavo Me santifico Y me restauro Oh Glorioso Dios Sigue obrando en mí Y sigue sanando Sigue Señor Haciendo Tus grandes Maravillas Sigue liberando Sigue purificando Glorioso Y Cristo Señor Amén Aleluya Gloria a Ti Oh Dios eterno Y buen Dios En el nombre de Jesús Te pido Que claves Toda herida profunda En mi corazón Que sanes Señor Mi corazón De todo resentimiento Y rechazo Que sanes Ese corazón De toda carencia De amor De depresión De soledad Sánanos Señor De toda carencia Afectiva Sánanos De toda frustración Sáname Por no haber Comprendido Mis caídas Sáname De no haber Podido lidiar Con mis fracasos Sáname De mis complejos De mis traumas Sáname De las consecuencias De mis fracasos Sáname Del odio De la envidia De la hipocresía De la ira De la rabia Y sáname Especialmente De mis vicios De mis necedades De mis egoísmos De mi carácter De mi carácter Señor totalitario Irreverente Y tú Que miras mi corazón Sigue mirando Todo cuanto Tú sabes Que quiero cambiar Y sanar Lo que yo no he podido Por mí mismo Tú puedes Sana mi lengua Sana mis pensamientos Sana mi sangre Sana mis órganos Sana mi sentido Mis huesos Mis articulaciones Sana mi piel Sana Señor Toda célula Toda célula Y lava mi carne De toda mancha De pecado Y dale vida A mi alma Opacada por mi pecado Señor Cargando Con mis delitos Oh Dios Sáname Cristo Llena Señor En nosotros Cualquier vacío Que con tu presencia Sana Sáname Y danos De tu ternura Y danos De ese amor Que no nos dio La familia Y que nos ha dejado Profundo vacío Danos De ese amor Que nos arrebató La vida De ese amor Que no me ayudó A crecer De ese amor Que me traumó Que me hicieron Crecer con vacío Señor Libéranos De todo demonio Perverso Libéranos De todo maleficio Y libéranos De toda mala voluntad De todo aquel Que acechó Levantó una mano En contra nuestra Reprende Oh Dios A los que nos combaten Y nos atacan Aparta de nosotros Toda brujería Toda hechicería Todo espiritismo Aparta de nosotros A los demonios Que te obedecen Y te conocen Y en el nombre De Jesús Oh Padre Reprende a Satanás Y a sus demonios Que se aparten De mi lado Porque me aferro A ti Oh Dios Y que tú Sobre nosotros Derrames amor Y bendición Y me devuelvas La paz Pleno gozo Y plena alegría Con una relación Contigo Llena de tu amparo Llena de tu gracia Gloria a ti Señor Así quiero vivir Junto a ti Mi Dios Lleno de esperanza Lleno de fuerza Aleluya Gloria a ti Señor Te alabo Y te bendigo Padre Gloria Aleluya En el nombre De Jesús Padre glorioso Te pedimos Sánanos De los vicios Sánanos Señor De toda impaciencia De los miedos De los egoísmos De todo trauma De la inseguridad Sánanos De la soberbia Sánanos Del orgullo Sánanos Tú Dios De la depresión Del desánimo De la psicosis De las obsesiones De las frustraciones De esa inestabilidad Emocional Y mental Libéranos Ven divino Dios Sánanos De las decepciones Del desengaño De la amargura Sánanos De esa rebeldía Sánanos De toda idolatría Sánanos De toda enfermedad Mental Espiritual Y de cualquier Falta de perdón En el nombre De Jesús Te pedimos Padre Que nos liberes De toda atadura Genética En el nombre De Jesús Te pedimos Padre bueno Que nos liberes De aquellos Que contra nosotros Acechan Libéranos De cualquier Maldición En el nombre De Jesús Te pedimos Padre Santo Que nos sanes Físicamente De toda enfermedad Conocida O desconocida Porque tú Tú sí sabes De qué Se trata Señor Yo te doy Grasas Por todo Cuanto Estás Haciendo En mí Mi Señor Yo te Alabo Yo te Bendigo Y sana Y sana Los corazones De aquellos Que no pueden Perdonar Y sana Los corazones De aquellos Sordos Que no quieren Escucharte Señor Y sana Nuestra vista Para que podamos Ver todo Cuanto Venga De ti Señor Grande Y poderoso Rey Jesús Aquí estoy Ven Abrázame Señor Y ya no te quiero Cansar más Con mis Palabras Ahora Mira mi Corazón Toma la Llave Mira en lo Más íntimo De mi Corazón Y saca Todo cuanto Me hace Indigno De tu amor Saca De ese Corazón Todo cuanto Me aparta De ti Saca De ese Corazón Todo cuanto Me entristece Todo cuanto Me llena De amargura Saca Saca De ese Corazón Todo el Rencor Y arranca De mi Todo deseo De venganza Mi Dios Yo quiero Ser bueno Señor Mío Yo quiero Ser transformado Mi Dios Ya no quiero Ser el mismo Ya no quiero Vivir de mal Carácter Quiero poder Abrazar Y quiero poder Sonreír Y quiero poder Ver lo hermoso De la vida Quiero levantarme Cada mañana Y ver el cielo Y sentirme feliz De estar vivo Sentirme alegre De ver El azul Del cielo De poder Respirar De poder ver La luz Del sol Y de poder Gozarme En mis seres Amados Señor Yo te ruego Pon en mí Un corazón Bueno Pon en mí Un corazón Sincero Pon en mí Un corazón Humilde Que pueda Amar Derrama De tu amor En mí Para que mi dolor Sane Para que mi Rencor Se disipe Para que mi pena Señor Desaparezca Señor Que tu amor Me permita Comenzar Una nueva vida Una vida Ahora en Cristo Llena de confianza Y de esperanza Agradecido Señor De ese nuevo Reino maravilloso Que nos has prometido Donde podremos Donde podremos Un día Agradándote Y confiando en ti Con tu gracia Y tu misericordia Poder alcanzar Un lugar Allá donde vives Tú Allá donde vives Tú Oh Dios Altísimo Quiero llegar Enséñame A vivir mi vida Aquí en la tierra Para que yo Pueda agradarte Siempre Y todo aquello Que me intente Apartar del amor Todo aquello Que intente Ponerme En tu contra Todo aquello Que acecha Para que yo Desobedezca Tu ley Apártalo De mi camino Tú puedes Mi Dios Yo creo Que tú puedes Tengo la plena Certeza Por tu gracia Y por tu amor De que tienes Todo el poder Y por eso Quiero entregarte Mi fe Para que la pulas Para que la fortalezcas Para que sea Una fe Contra toda prueba Mi Dios Yo te pido Fe Altísimo Padre Yo te pido Fe Por ese amor Con que nuestro Señor Jesús Aceptó la cruz Porque fue Esa santa cruz La que redimió Nuestro pecado Dios Yo quiero Decirte Gracias Señor Y quiero Decirte Gracias Desde lo más Profundo De mi alma Incluso Gracias Por esos Momentos Difíciles Que hoy Me han permitido Darme cuenta Que me unieron A ti Y que me han ayudado A escucharte Señor Se acerca La hora En que Tengo que ir A descansar Pero que cosa Maravillosa Me has regalado Mi Dios Poder hablar Contigo Y tú Que ves Todo lo que Guarda Mi corazón Míralo Tú Que sabes Cuántas cosas Anhelo Y tú bien sabes Que no son cosas Que hacen daño A nadie Y son cosas Que es para bien Que son para tu gloria Ayúdame A alcanzarlas Mi buen Dios Y que nada Ni nadie Jamás Pueda apartarme De ti Mi Rey Eterno No encuentro Palabras Para darte Gracias Mi Señor De que me has Permitido Sentirte Conocerte Descubrirte Y saber Que aunque no te estoy Viendo Estás aquí Y que me tocas Y que me unges Con tu amor Y que me inflamas De tu divinidad Y de tu misericordia Y me haces nuevo En ti Mi Dios Y me ayudas A comprender Lo que yo no puedo Y me ayudas A comprender Lo que no he sido capaz Por mi mismo Y te alabo Y te bendigo Y a los cielos Señor Alzo mis brazos Para glorificarte Para reconocerte Como supremo Dios Único Señor Mío Todopoderoso Omnipotente Mi Rey Mi Padre Creador Obra en mi Señor Y hazme Según tu divina Voluntad Obra en mi Señor Grandemente Te ruego Y por Todo cuanto Hagas en mi Yo te doy Gracias Porque todo Todo cuanto hagas En mi Será para mi bien Y para tu gloria En favor de mi salvación Dame discernimiento Para no ser Confundido Dame sabiduría Para que me ayude En la toma de decisiones Dame la paciencia Para saber esperar En tu promesa Y la confianza Señor Para nunca Para nunca Desesperanzarme Para nunca Desanimarme Para nunca Dudar Oh mi Dios Gracias Señor Ahora cuida mi cuerpo Y cuida mi alma En esta noche Mientras descanso Y fortaléceme Para que mañana Tú también Me acompañes En cada instante Por esta noche Señor Una vez más Gracias Y te ruego Colmame a mí A mi familia Y al mundo entero De tu amor Y de tus santas bendiciones Que nosotros Con plena confianza Recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y del Espíritu Santo